de la atracción día 6 cuidado con la televisión no es que no tengas que mirar la tv lo que tienes que hacer si quieres atraer tus sueños es mantenerte en lo positivo cuando miras las noticias de la televisión o si las escuchas por radio debido a que nuestro sistema se centra en comunicar desgracias y generar miedo esto es lo que se consigue aunque no te des cuenta mirar o escuchar noticias malas y repetitivas cada día es un error es mejor mirar y escuchar programas donde te transmitan y compartan buenas noticias y olvídate de mirar noticias cada día si no puedes sin comunicarte en ese sentido mira sólo los titulares no